Entonces yo siempre creo que pongo la mirada en qué hacemos nosotros para lograr eso. No dejarle la responsabilidad al otro. No, de producción no entiende. Bueno, la pregunta es por qué no entiende y cómo hago yo para que la entienda. Bueno, ahí hablo básicamente de cuál es nuestro rol como área de seguridad alimentaria. Primero el empoderamiento de los líderes. Que se crea en el cuento. Son los líderes. El video que mostró Lidia aprieta el corazón, ¿cierto? Es como la tremenda responsabilidad que tengo. Bueno, entendamos todos los que estamos en esto que esa es nuestra responsabilidad. Y cómo hacemos, la pregunta sería, para que esa responsabilidad, ¿cierto? Nosotros la manejemos adecuadamente. Entonces el empoderamiento. Usted es responsable de esto. No es el que va a dar explicaciones necesariamente por esto, que ese es otro tema. Cuando hay problemas del de calidad, el primero que... Jefe de calidad para afuera. Pero el punto es que hicimos todos para que esto ocurriera. Pero eso se visualiza solo si nosotros somos capaces como áreas técnicas de poder transmitir cuáles son las responsabilidades de cada área. ¿Cómo se hacen las compras? ¿Soy yo la persona que lidero al área de compras que lo ayuda a hacer su compra conscientemente respecto de las necesidades para el negocio? ¿Tengo claro cómo lidero al área de recursos humanos para poder contratar gente que esté adecuada a la operación que va a ser necesaria? ¿Soy capaz de decirle, mira, estamos teniendo mucha inconsistencia en este tema, necesito una capacitación para esto? Ese es el empoderamiento. Luego, mejorar nuestra consistencia. La consistencia tiene que ver con que lo que hacemos sea siempre igual. A veces nosotros de calidad tenemos algunos temas de consistencia en términos de que si le preguntas a una persona, dice una cosa. Si le preguntas a otra, es de otra cosa. Ahí eso hace perder la confianza. Por lo tanto, es muy importante mirarse, reordenarse y tener una forma de trabajo estandarizada. Luego, generar indicadores relevantes para la gestión. ¿Qué es la forma que voy a comunicar? Y ahí creo que los que entienden de negocio entienden de números y de indicadores. Entonces uno dice, ¿por dónde voy a tener las conversaciones con eso? ¿Cómo genero indicadores que les sean claros, que sean tan decidores que la persona que tengo enfrente no puede decir, no, no lo voy a hacer? Tengo que hacerlo. Y luego, generar un trabajo en equipo con otras áreas que se sienta. Al de operaciones, al de compra, al de abastecimiento, al de comercial, etc. Bueno, ¿qué estamos haciendo en términos de programa de cultura e inocuidad alimentaria? Bueno, trabajamos mucho el concepto de cambio de comportamiento positivo. Antes era, vamos a informar cuántas veces este colaborador ha infringido las reglas. También tenemos que hacerlo. Pero hay un cambio de mirada cuando tú dices, voy a felicitar a quien lo hace bien. Esa persona que es felicitada, es reconocida y que basta solo con ir a la línea con su jefe, con su supervisor, con el área de calidad, a la línea, a felicitarlo. Decirle, tú lo has hecho bien. Cinco segundos, diez segundos. Para esa persona le cambia la vida. Y lo que ve el compañero al lado es, yo quiero estar ahí. Entonces, eso es un reforzamiento en positivo. Trabajamos también informativos, cartelería, charlas de cinco minutos, que no sean lateras, que sean bien concretas. Y reconocimiento a colaboradores destacados, que era lo que yo les comentaba. Aquí hay unas fotitos. Este fue un desayuno. Ese diploma lo hizo el equipo. Lo hizo el equipo con la impresora. Hoy día tenemos tantas herramientas en Internet. Hay tantas herramientas disponibles. Hace 20 años atrás no existía nada de lo que tenemos hoy día. Hoy día cada día es más fácil. Entonces, aquí usamos la imaginaría. Realmente la gente dice, no tengo recursos. Bueno, pero está la imaginación. Y tenemos que desarrollar la imaginación. Tiene que ser algo que nos motive, que sea interesante, que no sea latero. Bueno, ahí estábamos premiando a los colaboradores de línea. Otra actividad que hacemos, que la hace el área de recursos humanos, pero tiene sentido y congruencia con lo que nosotros hacemos, es invitar a los hijos de los colaboradores. Y son los colaboradores quienes le presentan los productos, le presentan qué controlamos los productos, qué importante. Y ellos hacen las capacitaciones, no nosotros. Ellos están ahí. Ellos le toman el valor a su trabajo. Esta actividad es muy linda porque es súper interesante cuando el niño llega a la casa y cuenta lo que hace la mamá, lo que hace el papá, qué entretenido, etc. Ahí estamos en la carnicería, en las plantas de carne. Ay, perdón. Otra actividad. Otra actividad es esto que tiene que ver con, nos ponemos dentro del programa de cultura, mensajes para desarrollar durante el año. Este tiene que ver con las plagas. Se hizo todo un programa en un mes por el concepto de plaga. Todos participaron, se hicieron charlas, hubo un concurso. Uno dice, bueno, quizás yo no tengo estos recursos, pero puedo hacer lo mismo, pero con menos recursos. Y me generaría de nuevo. Y ahora les vamos a mostrar un video de esta misma... ...alimentaria, parte de esta. Por eso, para evitar que las plagas sean un problema dentro de Waze, evito la entrada de aves, insectos y roedores, cerrando las puertas y andenes inmediatamente después de usarlos y manteniendo encendidas las cortinas de aire. No acumulemos mermas y activos en desuso y procuremos que sean eliminados rápidamente. Los compactadores los mantenemos cerrados luego de utilizarlos y al botar las mermas, se debe recoger inmediatamente cualquier derrame que pueda ocurrir. Almaceno la mercadería de manera que pueda controlar y limpiar debajo y detrás de ella según las indicaciones del área. Debemos dar aviso inmediato al encargado del área o de calidad sobre la existencia de cualquier plaga para que soliciten su eliminación vía correo electrónico a la empresa de control de plagas. Por eso me hago responsable, me comprometo y cumplo, porque la seguridad alimentaria parte de mí y de todos en Walmart. Ese era un video que estaba en el contexto. Ustedes vieron que dice gerencia de ética y cumplimiento. Se me olvidó indicar que el área de food safety está dentro de las áreas de cumplimiento, de compliance de la compañía, con ética, prevención de riesgo y otras áreas que básicamente están orientadas al cumplimiento legal. Esto, claro, en este video ustedes vieron, hay personas de recepción, personas de mantención que salieron en el video. ¿Y quiénes salieron? Las personas premiadas y que eran destacadas y que fueron destacadas durante el año por conceptos de food safety. Bueno, uno dice, yo no tengo los recursos para hacer un video así, pero hoy día una cámara, la tenemos todos, graba, existen los medios de correo. Hoy día podemos hacer si lo queremos. Eso, muchas gracias. Agradecemos la presentación de Gabriela Santana y les recordamos que viene ahora la ronda de preguntas y los invitamos a formular sus preguntas en los formularios para preguntas que hay en sus carpetas y allá pueden ver a las chicas, Cassandra y Carla, que están levantando la mano, que pueden recoger sus preguntas. Mientras tanto, invitamos a los expositores a pasar a la testera para participar de la ronda de preguntas. ¿No hay preguntas del público? ¿No? Bueno. Lidia, por favor, adelante. ¿No? ¿No quiere? Bueno, mi primera pregunta es para Gabriela. Gabriela, bueno, ¿tenemos un micrófono? Ok. ¿Sí? Pásenla, por favor. La primera pregunta... Sí, tengo la voz en... Ah, ya. Es que para el servicio de streaming se tiene que hacer. Hola, hola. Ok, ahora sí. Gabriela, nos gustaría saber cómo ustedes como empresa, teniendo buenos sistemas de, digamos, de aseguramiento de calidad, se dieron cuenta de que era necesario ir un poco más allá de implementar una, digamos, un cambio de comportamiento y una cultura de inocuidad. Bueno, esto en primer lugar son definiciones que tiene la compañía ahí, digamos, a estándares internacionales. Yo creo que la compañía tiene muy claro que su negocio está de la mano de la inocuidad alimentaria. Desde ahí parte y tiene un vicepresidente como Frank Llanes a cargo de todo lo que es food safety. Y en el día a día va desarrollando estrategia en función de los incidentes, etcétera, de lo que se ve en el mercado. O sea, es parte del negocio. Para Goldman está muy claro que es una dimensión importante de fomentar. Muchas gracias, Gabriela. ¿Tenemos preguntas? Ah, pero lo podemos hacer vía micrófono. Ah, ahí hay una pregunta. Sí, estamos esperando que nos llegue el micrófono. También puede ser. Sí, pero vamos a ir con esta un poco primero. La consulta es para... Ah, Nuri, por favor, la invitamos a pasar al escenario. Tenemos una consulta para Nuri Gras. Pero aquí improvisamos todo. Rosa Olavarría, de la empresa ProAlza, consulta a Nuri Gras. ¿Cómo una empresa puede acceder a ayuda de parte de AXIPIA para implementar y trabajar la cultura de inocuidad? Gracias por la consulta. Sí, solamente acercarnos más. Gracias por la consulta. Y la verdad que AXIPIA tiene las puertas abiertas para todos los que quieran acercarse. Tanto toda la sociedad, sea parte de cualquier parte de la cadena de producción de alimentos. Así que los invito a acercarse a conversar con nosotros. Por supuesto que nosotros no podemos ayudar a una empresa en particular. Pero sí al gremio de esas empresas. Entonces siempre hay cómo hacerlo. Por ejemplo, ahora estamos con Indupan. Pero fue iniciativa de una empresa especial de Indupan. Pero finalmente el convenio lo hacemos con Indupan. Entonces acérquense a conversar con nosotros. Comentarle también a Rosa que tenemos pendiente la respuesta a su correo. Todavía no le hemos podido responder. Ella había mandado una información. Bueno, la segunda pregunta es para Gabriela Santana de Fabiola Escobar de Sencosud. Pregunta. Walmart trabaja con gerencia independiente en área de calidad. ¿Será este la clave para que el sistema de calidad e inocuidad alimentaria funcione en otras empresas? O sea, sí. Creo que es la clave. En la medida que la compañía tiene la visión que es un área de cumplimiento y que tiene un rol no supeditado a una operación, sino de complemento a una operación. Claro que sí. Muchas gracias, Gabriela, por su respuesta. Bueno, esta va dirigida al panel en general. Es del señor Cristian... Cristian Sogria. ¿Puede ser? Sí. Perfecto. Me dice que sí. Muy bien. Esto es del general. Para una empresa nueva en el rubro que empieza a aplicar una cultura de inocuidad, ¿por dónde se debe partir y cómo la monitorea? ¿Tienen algún ejemplo para compartir? ¿La contesto yo? Sí. Puedes partir tú. Bueno, una empresa pequeña que está partiendo, creo que debe partir convenciendo... Quiero usar la palabra correcta, porque más que convencer es encantar sobre el valor de implementar un programa de cultura inocuidad alimentaria. Y para encantar a personas, a gerencias que son de números, yo como aprendizaje puedo decirte que es bueno, primero partiendo cuáles son las responsabilidades. Cuando vemos el video que mostró Lidia, bueno, él tiene una responsabilidad para con la salud de las personas. Ese es como el primer mensaje. El más duro, el más fuerte, el que moviliza. Y luego decir que no es tan difícil, que nosotros tenemos las competencias para ayudarlo en ese camino, y le mostramos el camino, que puede ser identificar primero cuáles son las debilidades de tu sistema, dónde tenemos que generar los apalancamientos, si es por dotación. Ahí no siempre gusta, entonces yo creo que partir con algo que tenga más que ver con mejorar, eficientar, aportar al negocio, es como la clave para que enganche la idea. Creo que tenemos que ponernos más vendedores de ideas, como comerciales. Yo soy muy técnico y es como, esto se hace porque se debe hacer, no es el mensaje. Tiene que ser parte del mensaje, pero el mensaje creo que más motivador es encantarlos. ¿Algún otro panelista que quiera complementar? Yo voy a agregar un poco, de acuerdo a las experiencias que nosotros hemos revisado, más que todo, si tuviera que empezar un camino de cultura inocuidad en una empresa que no lo tiene, una primera recomendación así fácil es, bájate el estudio, el trabajo, el documento, que está en español, de Frank Llanas, en el sitio de Aschipia. Porque ahí están los pasos, o sea, ahí están exactamente cuáles son todos los pasos que debiera dar, cuáles son los puntos que debiera incluir y todo. Y luego nosotros encontramos bastante material, pero desgraciadamente no está traducido. Hay material en Estados Unidos particularmente, es una tarea que nos queda para adelante todavía. Hay material que reconoce que leer, incluir, sentar, capacitar, igual es lento. Entonces hay materiales así de cómo te lavas la mano, cómo haces esto, o sea, que están para verlos rápido, no son así para toda la gente que son los colaboradores de las empresas. Son dos tips así como bien aplicados. Bueno, también para complementar, creo que es muy relevante, dado que, como acá se comentó, el tema de que esto hay que ponerlo en las conversaciones, porque lo que no se conversa no existe. Creo que un tema relevante para comenzar, como puntapié inicial de comenzar a trabajar el tema de cultura y no cuidar en una empresa, en una organización, tiene que ver con declararlo. Hacer, que puede ser súper, puede dirá, pero es una cuestión muy simple, o sea, no, declararlo. Y esa declaración debe partir de él o los líderes. Declararlo, declarar el tema de la cultura y no cuidar. Y de hecho, por ejemplo, PF, ¿no es cierto? Si no me equivoco, Jaime, parte con la cultura y no cuidar, no con un entrenamiento, no con una capacitación, ni siquiera con la metodología de trabajo, sino parte con el tema de cultura y no cuidar, con una declaración del directorio de PF. Así parte el tema de cultura y no cuidar. Obviamente, después viene todo lo que se ha comentado anteriormente. Pero creo que el tema de la declaración del liderazgo más alto de la empresa es fundamental, o de la organización. Bueno, yo quería agregar algo parecido. En el fondo, primero, hay que sensibilizar a la alta dirección. Para que la alta dirección, si es que tienen, que la mayoría tienen, una política de calidad y no cuidar, lo agreguen como uno de los objetivos específicos dentro de esa política, que yo pienso que eso es lo que debe tener PF, ¿cierto? Pero hay que partir por sensibilizar a la alta dirección. O sea, a este tipo de seminario, tratar de que vengan esas personas o ustedes utilizar información que queda disponible de Achitia, por ejemplo, ahora, para ayudarlos a que ustedes sensibilicen a la alta dirección. Porque si la alta dirección no está convencida, es muy difícil empezar desde abajo. Muchas gracias a todos los panelistas. Aquí tenemos una última pregunta que está dirigida a el señor Manuel Miranda, señora Lidia Vidal y señora Nuri Gras. La primera pregunta, la fórmula Jessica Quintana, periodista. La primera pregunta, ¿cuál es la relación de la inocuidad alimentaria con el Códex Alimentarios? Y segundo, ¿cómo abordan las empresas con cultura de inocuidad las relaciones comerciales con aquellas que no? ¿La del Códex? Bueno, abríla de nuevo, exacto como la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la relación de la inocuidad alimentaria con el Códex Alimentarios? Bueno, el Códex Alimentarios es donde se fijan las normativas, las normativas a nivel internacional y esas normativas, por supuesto, que son las que nos sirven para toda la fijación de límites máximos permitidos de inocuidad. Entonces, tiene una relación directa, ¿ya? Hay distintos comités, no sé, la persona que podríamos conversar después como para invitarla o ofrecerle a lo mejor en su empresa o en su institución algo ya más dirigido sobre qué es el Códex. Porque me doy cuenta que a lo mejor falta un poquito. ¿De dónde es la persona que hizo la pregunta? ¿Academia? Investigadora. Ya, bueno, nosotros podrías acercarte a la chipia y te ofrecemos a lo mejor mostrarte porque FAO tiene cursos en línea online que tú puedes tomar sobre qué es el Códex, cuáles son todos los subcomités técnicos que tiene el Códex, qué se trata en cada uno específico, el de higiene, el de residuos de plaguicida, residuos fármacos o veterinario, y en todos ellos están las normativas que se utilizan para toda la regulación de los alimentos, ¿ya? Sí, esa es justamente la importancia del Códex, como decía Nuri, y en el caso particular de Chile, y a través de un trabajo que hizo nuestra colega, Casandra Pacheco, que está en esta sala, entiendo, Casandra, que el 45% de la normativa chilena está homologada a Códex alimentario, aproximadamente, entonces ese es un dato también relevante. Pero es la base para las negociaciones internacionales. Lidia va a abordar la segunda pregunta, que es cómo abordan las empresas con cultura de inocuidad las relaciones comerciales con aquellas que no. Va a ser más bien una opinión que una, eso no existe, o sea, nosotros cuando revisamos que el estudio que está planteado, de hecho el link está en la última lámina, por si acaso, no se ve que exista una relación, o sea, cuando nosotros pasamos al tema de cultura de inocuidad, al menos en Chile, poco conocido, realmente muy poco conocido, excepto por un grupo bastante más reducido, que creo que hoy día ha cambiado. Ahora, si tuviera que ver en general cómo comercialmente incide el tema, yo creo que hay dos ámbitos. Uno, una empresa que sí lo tenga versus una empresa que no lo tenga, sin duda que se ha ido estableciendo que tiene mucho más riesgo de ocurrencia de algunos eventos, las empresas que no están teniendo temas de cultura de inocuidad. Eso es por el tema de los comportamientos, las actitudes, el cómo compartes un tema y lo que veíamos en el video. O sea, el señor que estaba cultivando las verduras, está tan claro de la responsabilidad que tiene de sus trabajadores y todo, que sin duda que tiene una ventaja frente a otro. En empresas que tú ves que tienen ese sello, cuando uno los visita, cuando los ve, etc., y lo notas, lo notas en todo lo que es la línea, etc., cuando uno va a PF, vive la cultura de inocuidad en todo el rato, cuando estás caminando, cuando estás con todo el mundo allí. Entonces, se va notando ese sello y ese sello tiene que ir dando una preferencia mayor comercial. Y la otra cosa es el ámbito de los países, que es donde se instaló la cultura de inocuidad en Chile. Chile es pionero en el mundo en declarar que quiere ser un líder en cultura de inocuidad. O sea, no solamente una potencia alimentaria, dentro de los ejes que vio, que se ha visto, hay distintos ejes para ser una potencia alimentaria. Tiene que ver con producción, con tecnología, con sistemas de gestión, pero Chile es el primer país que declara explícitamente en el mundo, en su política, que va a ser líder en cultura de inocuidad. Eso nos da una visión de ventaja comparativa con distintos otros países. Solo para complementar nuevamente, lo que dice Lidia es súper fundamental porque lo que como Chip hemos visto es que creemos que en el futuro la tendencia a largo plazo, hablando como países, digamos, es que la preferencia por comprar tus productos a nivel de los mercados internacionales, específicamente en el ámbito de la inocuidad y la calidad alimentaria, no va a ir necesariamente porque una empresa en particular lo haga muy bien o porque un sector en particular lo haga muy bien, como puede ser el sector exportador en el caso de Chile, sino va a ser porque el sistema en su conjunto dé garantías de la inocuidad y calidad alimentaria. Hacia allá va el mundo y por eso es tan importante tener una, aunque sea un poco autorreferente, tener una agencia de inocuidad y calidad alimentaria que se preocupe justamente de articular y coordinar este sistema nacional donde el tema de la cultura de inocuidad como base para el sistema es fundamental justamente por lo que comentaba Lidia. Sí, yo quería agregar algo para terminar este tema, de que está bien por la empresa, todas las respuestas desde el punto de vista de cómo elijo una empresa u otra, pero a nivel internacional, saber que tienes empresa cultura de inocuidad es agregarle valor, pero qué pasa con lo que consumimos a nivel nacional, lo que compramos en la calle, lo que compramos en el día a día, para eso tenemos que cambiar la cultura de los consumidores, o sea, tenemos que trabajar con los niños, con la dueña de casa, que no necesariamente están en la industria de los alimentos, sino que son quienes consumen, porque en la medida que como consumidores el niño ya sepa que no va a comprar ese sándwich de queso fresco, como yo realmente me ha impactado ahora la gran cantidad, y en la calle Nueva York, abajo de la chipia, ya no es solo pensar que es solamente usando de queso maduro, sino que hay de queso fresco, con rúcula, con salmón, o sea, realmente con mucho riesgo, pero para eso tenemos que cambiarlo a nivel de la sociedad, y es ahí donde como chipia nosotros queremos tener el mayor impacto, la mayor intervención, porque las empresas lo están haciendo, lo van a seguir haciendo y cada uno va a ver que la empresa A le agregó valor, evidente que la empresa B, C, D, van a tener que ir agregando valor, pero los consumidores es lo que a nosotros como gobierno nos interesa mucho, cambiar toda esa actitud, esa manera de pensar. Muchas gracias por las interesantes consultas manifestadas por nuestra audiencia, y a nuestros expositores por sus respuestas, a continuación los vamos a invitar a un café hacia el final del pasillo, acá en el segundo piso, y volvemos en 20 minutos más para continuar con nuestro panel de metodologías para la inserción de cultura de inocuidad en la industria y en la sociedad. Gracias.